Entrenar fuerte y bien requiere de un gran esfuerzo y mucha dedicación. Por eso, siempre termino con ganas de comer algo rico. Sneakers satisface sanamente mi hambre hasta la hora de comer. Está relleno de maní recién tostado, nougat, caramelo y delicioso chocolate. Sneakers mantiene fuerte el equipo. Relleno de maní, Sneakers realmente satisface. Patrocinador oficial del Mundial 94. Gracias por ver el video.